Buenos días, buenas tardes, buenas noches La hora que lo estén viendo Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Reverín, hago este video de canto, voy a cantar dos canciones con una se hizo viral de hecho es casi el mundo la conoce es la de Mi Gente de G Balvin voy a cantar y la de Bésame espero les guste este video, por favor compartan y vamos para los 700 suscriptores ya saben, si llego a los 700 suscriptores llegando este mes llego a los 700 suscriptores, de favor y les prometo, ya saben que lo cumplo si llego a los 700 suscriptores en este mes hago tres retos sorpresa o si no, si no llega a los 700 en este mes, no está el otro, sería no llega más bien no llego a los 700 en este mes siguen dos retos sorpresa ya ustedes es la cosa de ustedes si quieren los dos retos otro reto sorpresa como ustedes vean y quieran ajá pues bueno chapos empiezo a cantar y espero les guste este video y Payasito Reverín te saluda así que si jajá la de mi gente de J Balvin mi gente si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es mi música no discrimina a nadie si que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene mi música las tiene fuerte bailando y se baila así estamos rompiendo la discoteca la fiesta no para apenas comienza francia colombia me gustan frizz riveri y daniel me gustan frizz los dj no mienten les gusta mi gente eso se fue mundial frizz no le pagamos mas nunca paramos es otro palo donde esta mi gente my figure atlete donde esta mi gente si ye 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 dos tres esquina a esquina y allí nos vamos el mundo es grande para lo tengo en mi mano eso es muy duro si ok ahí vamos donde el tiempo nos seguimos elevando que seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba si los tengo bailando rompiendo yo sigo aquí y donde esta mi gente my face bugger tete y donde esta mi gente si ye 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 dos tres te ye ye ahora la de Bésame esta canción de Bésame se la dedico a una gran amiga una gran compañera amiga del alma del corazón nada mas y nada menos que es Marlene Cervantes amiga te dedico a esta canción espero que te guste y espero les gusta también a todos este empezó Bésame de Camila Bésame al destiempo sin piedad y en silencio Bésame frene al tiempo haz crecer lo que siento Bésame Bésame como el mundo se acabara después y beso a beso por el cielo al revés Bésame Bésame sin razón porque quiere el corazón Bésame siénteme Bésame en el viento mientras yo muero lento Bésame sin razón porque quiere el corazón Bésame Bésame como el mundo se acabara después como el mundo se acabara después Bésame y beso por el cielo al revés Bésame sin razón porque quiere el corazón Bésame 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 como el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame sin razón porque quiere el corazón Bésame Bésame así sin compasión que dame en mi sin condición dame tan solo un motivo y me quedo yo y me quedo yo y me quedo yo y me quedo yo pues bueno chavos espero les haya gustado este video nos vemos para el próximo video y también para decirles que le tengan paciencia a mi amigo Danielinho por tal motivo este profundamente te mando condolencias amigo amigo compañero brother conciliación reconciliación contigo y que sigas tu vida vas muy bien en tu canal vas creciendo bro vas echándole muchas ganas y siempre te vas a salir agradeciendo siempre te voy a agradecer agradezco a toda esa gente que me apoya y una de esas eres tú gracias por impulsarme a ser youtuber no sé qué te quisiera seguir haciendo lo mismo pero ya sin ser youtuber y pues gracias a ti fui youtuber soy youtuber pues bueno amigo te mando saludos ya sabes y siempre en cada video con reconciliación contigo toda tu familia que estés bien tu abuelito ya está en el cielo profundamente y por favor tenganle paciencia a todos los que están suscritos están suscritos a su canal de mi amigo Danielinho Blocks tenganle paciencia porque ahorita está pasando por un proceso muy muy feo la verdad no quisiera atravesarlo primeramente Dios no lo quiero pero si me llega ni modo pero pues tengo que echarle ganas porque la vida sigue echarle ganas brother un abrazo saludos bendiciones infinitas que estés bien vamos bien tanto tú tanto yo vamos bien en nuestro canal más bien tú más rápido obvio pues tú empezaste más rápido que yo pero ahí vamos vamos creciendo vamos creciendo de la mano pues bueno chavos esto fue todo el video y voy a mandar saludos a nada más y nada menos a mi amiga Marlene de Cervantes espero que te haya gustado esta canción a Karen Flores Gómez saludos a Wendy Gómez saludos a Danielinho Blocks saludos a Luisito Yagami CR7 saludos saludos a Comikomi123 saludos a Dani explorando saludos saludos a Dayana Blocks saludos 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 también como no preguntas hacia mí y yo en un vídeo saldré respondiendo respondiendo las preguntas pues bueno chavos nos vamos hasta el próximo de vídeo de respuestas de preguntas con ustedes hacia mí nos vemos hasta la próxima y payasito riverín te saluda sí que sí